Muy bien gente, el día de hoy vamos a pasarnos la bestia demoníaca Rata 2, piso 1, piso 2 y piso 3, con Fitoria. Ahí están los equipamientos, le puse full defensa crítica al medio, y en cuanto a Valenti le puse el Tarmiel, por eso está con tasa de recuperación y mitad de vida. Ahí están los linkeos y artefacto del ciervo. Bien chicos, ahora sí, vámonos para la partida, comenzaremos con el piso 1, fase 1. Para esta fase 1, ya saben, siempre cambiarlo de tronco y no mucho más, mientras vas stackeando la pasiva de la Elizabeth, vas subiendo orbes y haciendo daño, no mucho más. Otra cosa también que podría ser de ayuda es que, si puedes, pasarlo siempre al tronco del medio, para que le reduzca un poquito más de vida, y sea un poquito más rápido, digamos, esa fase 1. Le pongo conmoción, pero luego le pongo la hemorragia. Fitoria pega duro también acá, ahí está, y miren arriba, tiene una reducción de puntos de salud, así que, si puedes, cámbialo a la izquierda o derecha, y luego al medio, ¿no? Y no mucho más. Ahora, para este piso 1 y piso 2, con Fitoria, está muy bien. Es un equipo nuevo, es un equipo interesante, es un equipo cómodo también, si en caso te gusta usar personajes distintos. Y la verdad es que no hay ningún problema, para el piso 1 y el piso 2, cuentas de todo tipo lo pueden pasar. Sin embargo, claro, a ver, tienes que tenerlo, al menos el equipo, los personajes, nivel 100, armados, preparados, para la vez ceremoniaca, ¿no? Hay que hacer lo mato, pero al final, bueno, yo pensé que lo iba a matar, pero al final no lo maté. Ahí se quedó con Pixel, pero no pasa nada, porque igual es la fase 1. Y recomiendo de que para la fase 2, te guardes el ataque de Elizabeth, para cancelar ventajas. Yo ahí lo lanzo, pero mejor reservarlo. Es mucho mejor. Bien, fase 2. Para esta fase 2, si es posible, cambiarle de tronco también. Pero tener cuidado con los ataques en área, porque si no, le vas a aumentar ventajas a la ardilla. Las cartas de single no le afectan nada de eso. Pero Isa, se da mejora demoníaca, dos ventajas, si cambia de tronco se pone uno a más. Pero se pone solamente una ventaja, si es que se cambia a los troncos laterales. Si va al medio, no se pone nada. Por eso intenta tener siempre la carta de Elizabeth, para cancelar ventajas. Porque si se pone 5 mejoras demoníacas, se aumenta esas cosas ofensivas. Y puede que pierdas. Vale, ahí está, se aumentó una mejora más. Ya tiene 4. Lo malo es que no me tocaba la carta de Elizabeth, así que decido mejor ir con todo. El capeo es del 40%, así que me arriesgo y termino de una vez todo eso. El ataque de Fitoria es increíblemente alto, es muy fuerte al personaje. Y bien, pasamos a la fase 3. Como ya saben, en esta fase, tiene reducción de daño. Y para quitarle eso, tenemos que pasarlo de tronco en tronco. Te hagan cuidado con hacerle el cambio de tronco. Porque ya saben que hay ciertos ataques que no le afectan y lo evaden. Por eso, lo que yo sugiero es que lo pases a la derecha con hemorragia del mismo Gluxinia. Luego de eso, uses la conmoción de la Valenti. Y de ahí, uses el Ultimi. Para luego pasarlo al tronco del medio. Sin embargo, no hace falta que lo hagas de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Con tal que llegue a posicionarse en los tres troncos, la reducción se va. Así que si no hay buena RNG, la pasas otra vez al medio. Y luego intentas que se vaya de un lado a otro. Pero eso sí, no lo dejes en un solo tronco. Porque si no, te va a bloquear los ataques y los Ultimates. Bien, con eso tiro el Ultimate de la Valenti. Para que se vaya al medio. La carta normal lo evade. Hay dos formas de pasar al medio. Pero la primera forma es el Ultimate. Le hace una forma en las cartas de la Valenti. La cual no conviene, ¿por qué? Porque lo evade. Por eso saqué el Ultimate de la Valenti, ¿no? Y bien, como ya ven arriba, no tengo la reducción de daño. Así que ahora sí puedes ir a reventarla. O reventarlo fuerte, ¿no? Le pongo full conmoción. De paso, me quito las ventajas. No conviene matarlo al medio, a la ardilla. ¿Por qué? Porque tiene mucha vida. ¿Vale? Tiene 100% más de vida. Así que los troncos laterales no los tiene. Pero, eso sí. Ten mucho cuidado con el tema de los ataques que los puede evadir, ¿no? Y bien, ahí yo me arriesgo con todo. Porque el tapeo es de 40%. Y dije, bueno, Vitoria pega durísimo. Y al final lo terminamos pasando, ¿no? Y así pasamos rápido el piso 1. Pasamos al piso 2. Como dije, piso 1 y piso 2. Lo pueden pasar hasta con cuentas no tan preparadas. Porque Vitoria es muy fuerte. De verdad, es muy muy fuerte. Y solo tengo cosméticos de diamantes nada más. Y la que viene por defecto, ¿no? Porque predeterminado, digamos, en cuanto a Vitoria. No tiene cosméticos de paga. Pero, eso sí. Está dupeada CD6. Pero, con dupes 1 o 2 de 6. Igual puedes basarte tranquilamente el piso 1 y piso 2. Ya el piso 3 sí es más exigente. Y sí haces falta dupes en la Vitoria. Eso sí. Así que lo voy anunciando desde ya, ¿no? Vale, aquí el plan es de que... Podamos eliminar los troncos laterales. Como ya saben. Bien, tengan cuidado con limpiarse de ventajas. La ardilla tiene un ataque de una espada roja. Si es espada roja, lo va a usar. Tengan cuidado porque si tú no tienes desventajas. A ti te va a poner intoxicación gris. ¿Ya? Pero si te atacas con calaveras. No pasa nada si te limpias de ventajas. Ataco 3 veces con valentí para quitarme muchos debuffos rojos. Ajá. Recuerden de que valentí limpias de ventajas cada vez que ella ataca. Por si acaso. Ahí está la espada roja, ¿no? Como tengo desventajas, no me pasa nada. No me ponen la intoxicación gris. Esas intoxicaciones que te vienen de frente 4 o 5 de una. A eso me refiero. Si tú acumulas 5 desventajas rojas, se te convierte una gris. Eso sí. Bien, es que estamos aguantando. No tenemos buena reneje. Tenemos puras cartas de gloxinia. Demasiadas. Muchas. Así que ni modo, ¿no? Ahí me limpio todas las desventajas. Battery al ultimate. Así que intento también sacar ultimate de la Elizabeth. Fijo. Ajá. Perfecto. Aguantamos. Van a ver que no me pone la intoxicación gris. Porque no usó el ataque de espada roja. Ahí sí lo tiene. Pero como tengo desventaja, no pasa nada, ¿no? Vale. Hago espacio de cartas porque casi nada me salió de pitoria. Y listo. Pasamos la base 1. Base 2. Vale. Acá yo recomiendo que pases con el ultimate de pitoria para que revienten los troncos rápido. Pero si no es posible, no pasa nada. Por eso yo seguí una mala partida. Intento derrotar los troncos lo más rápido posible. Y aquí la ardilla se esconde, ¿no? Aparece de manera aleatoria. Pero digamos que no es tan complicado de manejarlo. Ataco 2 veces con valentí para limpiar también desventajas para mí. Siempre es bueno de que uses los ataques de valentí para limpiarte desventajas. Siempre es bueno eso, ¿no? Bien, derrotamos al tronco de la derecha. Ahora solo falta ponerlo al medio. Lo malo es que no tengo veneno, ¿no? Carta de veneno no tengo para que se ponga al medio, pero ya veremos qué pasa, ¿no? Se pone al medio por cosas un poco no tan lógicas. A veces pasa eso con la ardilla, no sé exactamente cómo funciona al 100%. A pesar de que ya me lo he pasado varias veces y cuentas de otras personas. Aún así, me sigue dando un poco de, digamos, confusión algunas veces. Vale, ya terminamos los troncos laterales. Podemos matarlo. Se esconde. En la fase 2, digamos, es un poco más cómodo, ¿no? De verdad creo que de todas las fases y pisos que existen, la fase 1, el piso 1 y la fase 2, el piso 2 son bien, bien facilitas. Bueno, ¿qué recomiendo entonces ahora, ya que la fase 2 es fácil, para la fase final? Para la fase 3, recomiendo de que te guardes cartas de ataque en área. Por eso me estaba guardando las cartas de victoria, ¿no? Mira, se quedó en pixel. Yo pensé que se moriría, pero al final no fue así, ¿no? Pero bueno. Ahí está. Bien, voy con Valenti para limpiarme al menos una desventaja en Valenti. Ajá. Eso, muy bien. Doble Elizabeth y con eso terminamos. Ajá. Bien, fase 3. Vamos a destruir los troncos laterales porque el tronco de la izquierda le da la inmortalidad y tronco de la derecha se aumenta 500% más de vida. Así que, cuidado con eso. Última y luego ataque en área. No derrotamos los troncos, pero aún así lo podemos hacer en el siguiente turno, ¿no? Con Meliodas, si no recuerdo mal, lo pasábamos rápido, ¿no? Y seguramente te estarás preguntando, oye, ¿cuál es mejor, no? ¿Vitoria o Meliodas Red Demonio? ¿Cuál llevo? La verdad, el Meliodas Red Demonio es superior. Así que con eso ya les respondo de una vez, ¿no? Bien, derrotamos los troncos laterales. Ya está el tronco solito del medio. Y solamente queda aguantar. Mientras, le va quitando la vida a la ardilla, ¿no? Ya saben cómo funciona esto. Hay un capeo de daño en la ardilla ahora. Es mucho menor. Y además de eso, tiene la pasiva donde, si tú le quitas o le dejas una cantidad X de vida, se aumenta toda la vida otra vez, ¿no? Y de paso se aumenta las estadísticas. Todas las estadísticas son 5%. Pero comer 5% no es gran cosa, ¿no? Bien, mientras cada turno va pasando, le va dando una reducción de punto de salud a la ardilla. Tengan cuidado de que a veces la ardilla se loquea. Y el ultimate que le da al personaje puede hacerle mucho daño. Así que siempre es bueno que lo tengas con la vida alta, ¿no? Aquí, en realidad, lo que se requiere más es RNG de Elizabeth y también RNG del personaje de DPS que tengas. Así que ahí va con todo. Saco... Ah, claro. Intento sacar ultimate de la... De la fitoria de una vez. Y aumenta estadísticas básicas. Ahí está. Fitoria con 80.000 de ataque. Mira esa perforación. Daño crítico increíblemente alto. Ahí están las estadísticas de todos. Y bien. Con esto lo terminamos. Con esto lo terminamos. Pasar el piso 1 y piso 2 es un logro bien hecho. Pero lo difícil viene aquí. Piso 3. Para este piso 3. Oh, Dios. Me tomó como 5 horas. Pasarlo. Vean bien cómo lo intento pasar. La fase 1 no es tan problemático. Pero sí cuesta. Debes tener al menos una fitoria dupiada. Debes tenerla bien subida de dupes. Si es posible 5 o 6 de plano. Y eso sin mencionar los cosméticos de fitoria. Esos cosméticos van a valer bastante para este piso 3. Porque es un poco más exigente en todo tipo de sentido. Viene ahí. Me tira ultimate. Me petrifica. Pero no ataque en área. Una lástima, ¿no? Vamos a lanzar el ultimate de fitoria. Hacemos espacio de cartas. Saco ultimate de Elizabeth. Si es posible. Si a ti no te petrifica. Intenta derrotar rápido. Esos dos troncos. El verde y el rojo. Que se quede la ardilla a la derecha. Así que, bueno. Vamos con esas cartas. Nos curamos. Ahí está, derrotado. También ese. Y cuando se quede la ardilla a la derecha sin troncos. Ya todo eso es fácil. ¿Vale? Todo eso es fácil. Es manejable. Pero eso sí. Tenemos que buscar RNG. Bueno. Ahí me petrifica todo, ¿no? No es como con Meliodas Red Demonio. Que siempre te va a eliminar desventajas. Y el Meli se va a estar rankeando y rankeando, ¿no? Por eso con Meliodas Red Demonio es mucho mejor. Ahora tenemos que buscar tres cartas. Para la fase 2. Carta de Hemorragia. Conmoción. Y Veneno. No Ultimate. Sino. Carta de Aria de la misma Valenti. Mientras buscamos esas cartas. Vamos. Generando daño. Pero tenga mucho cuidado. Porque si lo matas. Va a ser complicado. Para la fase 2. En caso no tengas esas tres cartas que te mencioné. Así que. Ahí. Hacemos tiempo. Nada más. Mientras la ardilla. Va aguantando. Se va curando. Y por cada turno. Se va disminuyendo. Todas las estadísticas. Creo que es un 10% que se disminuye. Así que. Cada turno. Te va a hacer menos daño. Y tú vas a hacer más daño todavía. Así que. Bueno. Como dije. La fase 1. No es tan difícil. Lo complicado. Ya viene la fase 2. Porque. No hay forma. De poder. Cancelar posturas. Con este equipo. Pero de que se puede pasar. Se puede pasar. Solo que. Bueno. Tienes que acostumbrarte. Solamente eso. Ya que. Al inicio. Me costaba un poco. Pero luego ya. A pesar de. Sufrir muchas veces. Durante 5 o 6 horas. Pues decirles de que. Se puede. Mira. Ahí me hizo paciencia. Y no me quitó la. No me quitó. Lo que es la petrificación. Pero lo bueno es que la valentí. Quita desventajas. ¿No? Pero como mencionaba. En la fase 2. Después de sufrir muchas veces. Ya no lo. Dije. Ya no es tan complicado. ¿No? Ahí me equivoqué de carta. Por eso reinicio. Debí dejar la carta. Que estaba buscando. Tenemos que tener. Cartas de. Hemorragia. Conmoción. Y veneno. Fase 2. Bien aquí. Recomiendo que al inicio. Hagamos. Lo máximo de daño posible. Bien. Durante 3 turnos. Más o menos. Antes que se ponga. La postura. Ahora se va al tronco de la izquierda. Porque le puse las 3 desventajas. Que les mencioné. Aguantamos. Lo único malo de aquí. Es que te aplica. Demasiadas desventajas. Muchas. Y bien. Ahí voy con todo. Última de Fitoria. Y ataque de Fitoria. Apenas. Derroto los troncos. Apenas. Imagínate. Una Fitoria. 1 de 6. O sea. Le va a costar. Pero muchísimo más. Una vez derrotado. Los troncos de la derecha. La ardilla. Va a estar en el tronco de la izquierda. Y se va a estar colocando postura. Aquí tenemos que generar. Lo más. Que se pueda de daño. Ataco 2 veces con Valenti. Para limpiarme al menos. 2 desventajas que tengo acumulado ahí. Voy con Fitoria. Lo máximo de daño que podemos generar. Es un 10% de daño. Es el capeo. O sea. Una barra. De vida. Máximo. No podemos quitar más. Se pone postura. Tiene lo que es. Intoxicación gris en él. Se va a morir solo. Lo malo es que también ahí. Tengo. Pues bloqueo de cartas. Y como no se puede cancelar posturas. El daño que vamos a hacer. Es bajo. Y encima. Tiene reflejar daño. Eso lo hace un poco más traescar. Un poco más. De intentar. Muchas veces. De manera un poco más complicada. Tenemos que aguantar. Ahí nos puso ya la intoxicación gris. Lastimosamente. La vida le baja solo. Por la intoxicación en él mismo. Atacamos. Cuesta. Cuesta. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Tenemos que aguantar. Y le queda pixel solamente. De vida. Así que al final. Veo la vida. Me arriesgo. Y tiro el ultimate de Fitoria. No pude terminar con full vida. Pero ni modo. Pasamos a la fase 3. Fase final. Acá. Tuve que hacerlo. Varias veces. E intentar. Ver. Cómo puedo hacerlo. Mucho mejor. Lásemosamente. Me salió en la pasiva. De que me quita un orbe. Al inicio. Pero solamente es al inicio. Nada más. Y lo que yo hago aquí. Es enfocarme. Es enfocarme. Solamente en el tronco de la izquierda. Vale. Solamente eso. Mi idea. O mi estrategia aquí. Es mantenerlo siempre en el tronco del medio. ¿Por qué? Porque si lo metemos ahí. Le vamos a reducir un 20% de vida a la ardilla. Y eso se va acumulando. Así que. Para eso. Tenemos que solamente aplicar desventajas a la izquierda. Nada más. Pero eso sí. Tenemos que ir derrotando lo más rápido posible. En ese tronco. Nos petrifica. Felizmente fue contra Valenti. Valenti quita desventajas. Así que. Voy con todo. Atacamos. Perfecto. Ajá. Y bien con eso. Ya estaría. Y la ardilla tiene otra desventaja más gris. De reducción de puntos de salud. Vamos aguantando. Otra vez. Y ahora vamos a revisar. Lo que le estamos reduciendo. Un 40% acumulado. De reducción. De HP. A la ardilla. Así que. Esa es la clave. Esa es la estrategia. Aunque. No todo funcionó como quería. Vamos a ver. De que le ponemos. Otra reducción. Más a la ardilla. O sea. Ya con eso. Tendríamos. Un 60% de reducción. En el enemigo. Y aquí pasa. Lo que no tenía pensado. De que pasara. Ahí está. La vida está mucho menor. Yo dije. Bueno. Sigo haciendo la misma jugada. Y de esa forma. La ardilla se queda en el medio. Pero no. Se cambió de tronco. Yo dije. Pero qué está pasando acá. Al final de cuentas. Tire todo. Ya lo tenía. Si se pasa de tronco. No pasa nada. Además. Ya tiene. 60% de reducción. De vida. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque. A mí me faltaba. Mucho daño. Al final. Yo siempre colocaba. La ardilla. A la derecha. Siempre. Como clásica. También se hace. Pero. Me faltaba. Demasiado. Daño. Tenía. Mucha vida. Todavía. Entonces. Con esa reducción. Me hizo. Un poco más. Sencillo. La partida. Así que. Atacamos. Todo. Intentemos. Derrotar. El tronco. Del medio. Ahí está. Las inmortalidades. Ya se van disminuyendo. Y eso pasa. Cada vez. De que el ardilla. Este a la derecha. Ahí nos petrifica. Cuidadito. No tengo cartas de Elizabeth. Pero de igual forma. Voy con todo. Tiene que destruirse. Rápido. Ese tronco. Porque. Luego de la nada. Puede que se cambie. Y ya no quiero eso. Ya quiero matarlo. Ya tiene. Poca vida. La reducción. De punto de salud. Me ayudó muchísimo. Porque si no fuera por eso. Hubiera estado todavía. Muchas horas más. Hasta que me toque. Mejor. RNG. Y eso. Que mi Vitoria estaba. Prácticamente. Dupeada. Entonces. Imagínate. Y bien. Con eso. Terminaríamos. Piso 3. De. Ratatos. Llevando a Vitoria. En el equipo. Bastante complicado. El piso 3. No es imposible. Pero complica. Así que nada más. Eso es en cuanto. Al video. Yo me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. No es imposible. No es imposible. No es imposible. No es imposible. Gracias por ver el video.